Los incendios forestales resultan de la interacción de varios factores. El cambio climático, la acumulación de material seco o combustible y los cambios sociales. Heredamos unos bosques que en realidad fueron plantados con otra óptica en otra década, con otras condiciones sociales, económicas y ecológicas, como pinares y eucaliptares que se plantaron con otras condiciones. Básicamente cuatro cosas han cambiado en este tiempo. Por un lado la visión de la gestión forestal, por otro lado el conocimiento de la ecología del fuego, por otro lado el propio clima, el cambio climático y en último lugar y no menos importante los cambios en la presencia humana que ha aumentado en las zonas tropicales y ha disminuido en muchas zonas templadas. Por estas cuatro razones los incendios son ahora muy diferentes a como eran hace apenas medio siglo. En las zonas templadas el abandono del campo trae consigo la acumulación de material combustible, lo cual se suma al cambio climático, al calentamiento global, a las sequías para generar incendios de dimensiones colosales. Incendios que han batido todo tipo de récords en extensión, duración, intensidad, afectando no solo a los ecosistemas y en infraestructuras e incluso a la propia vida de las personas de la zona. Estos incendios que han alcanzado dimensiones e intensidades nunca vistas con anterioridad llegan a modificar las propias condiciones climáticas de toda una región, favoreciendo el avance del propio fuego. Se inician con la formación de nubes de fuego o pirocúmulos en las que el aire caliente asciende con las partículas y cenizas y genera auténticas tormentas de fuego que incrementan la velocidad del viento y con ello la oxigenación del incendio y su expansión acelerada. Estas tormentas llegan en los casos más extremos a formar tornados de fuego, unos remolinos en los que el aire ascendente cataliza condiciones de oxígeno y temperatura que retroalimentan el propio fuego. Pueden alcanzar hasta un kilómetro de altura con vientos de más de 150 kilómetros por hora en su interior. Son absolutamente incontrolables, ante ellos solo cabe ponerse a salvo. En las regiones tropicales como la Amazonía, África o Polinesia, vemos con preocupación cómo se va perdiendo terreno por incendios provocados para ganar terreno a la agricultura y a la ganadería. Estos fuegos en zonas tropicales tienen tres implicaciones importantes. En primer lugar, con frecuencia se salen de las zonas planificadas inicialmente e invaden el bosque primario. En segundo lugar, se pierde cobertura arbórea y en muchos casos se pierde la capacidad de generar lluvia, algo esencial localmente y regionalmente para los propios cultivos que se ponen y para mantener y regenerar el bosque existente. Y en tercer lugar, porque se pierde una propiedad muy importante de estos bosques tropicales, que es actuar como reservorios de carbono y mitigar el cambio climático. Con las dimensiones de los nuevos incendios, una vez que tienen lugar, no hay brigada de bomberos capaz de hacerles frente. Solo podemos prevenirlos, como hemos indicado. Solo cabe evitar que ocurran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!